... Porque hace 15 años hablábamos de que iban a haber chicos que iban a tener no 10, 12 mil millones de neuronas, no 20 proteínas, iban a tener 60 mil millones de neuronas en el hemisferio izquierdo cerebral y 26, 27 hasta 28 proteínas, aminoácidos en cada una de sus proteínas. Esa es la nueva civilización, esa es la nueva era, ese es el nuevo hombre, lo que venimos luchando, luchando, luchando hace 56 años para ayudar a despertar la conciencia, para despertar el comportamiento de todos los seres humanos porque lo que viene ahora es lo que está escrito en la Biblia aramea, queridos amigos, más allá del Apocalipsis, en la Biblia aramea, la que Jesús utilizó hace 25.860 años. ¿De dónde salen los 25.860 años? Todos los libros de astronomía tienen citado que el Sol tarda 2.155 años en una galaxia, no es cierto en dar una vuelta, eso es estándar, normal. 12 años solares, multipliquemos 12 por 2.155 años, da 25.860 años. ¿Y qué dice en la Biblia? Nuevos cielos y nuevas tierras habrán vuestro mundo, un nuevo ciclo terrenal que se va a cumplir. Cuando hablamos de millones y miles de millones de años, estamos equivocados. Cada 25.860 años viene lo que dice la Biblia, nuevos cielos y nuevas tierras habrán vuestro mundo. Termina un ciclo, Dios se saca, los que se portaron bien, los mansos, los humildes, los hace evolucionar, les da lo que ellos determinaron por su comportamiento, y el resto va a parar a otros niveles que pueden ser ahora otros planetas. Porque en este momento, en que ya se sabe que hay un barco, que no es que se metió en el invierno en la Antártida, no, fue deliberadamente, porque llevaba agua para dos años, alimento para dos años, y comida para dos años, y se quedó allá en la Antártida, a pesar de que el almirante Irizal, el rompehielos de la Armada Argentina, lo fue a auxiliar, ¿por qué no volvió? Si rompió el hielo, el almirante Irizal con sus ocho motores, y lo pudo haber traído, porque el barco fue para quedarse allá. ¿Saben por qué, queridos amigos? Escarben la Biblia, y van a ver que Amon Ra, entrará por el sudeste. ¿Saben qué es? Cuando hubo un juez que me llamó un día, y me dijo, Pedro, desde Ushuaia, se ve un planeta que es cinco veces más grande que Venus. Bueno, no sé cuál es, tenéme informado, por favor. Pasa otros veinte días, un mes, y me dice, Pedro, ya no es cinco veces más grande que Venus, ya es siete, ocho veces más grande que Venus. Y pasó otro mes, y me dice, Pedro, ya es diez veces más grande que Venus. Precisamente, ese barco científico, el Magdalena-Ordendor, permanece ahí los dos años para ver la aproximación, las coordenadas, las distancias, etcétera, 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 de ese famoso y brillantísimo planeta que viene. Ese planeta es más o menos 160 veces más grande que la Tierra. Eso no es nada, porque es mucho más grande. Pero lo que tiene ese planeta es un campo magnético 318 veces más potente que el de la Tierra. ¿Y saben cómo se llama, queridísimos amigos? Agenco, o Erkobulus, o Barnard II, como los científicos lo llamaron. Y ese planeta, donde hay nuevamente millones, miren las cifras que estamos dando, de cavernas, de piedras, va a haber dinosaurios, plesiosaurios, va al plesiosaurio, ahí va el porcentaje mayoritario que solamente, únicamente, exclusivamente, lo sabe Dios y nadie más que Dios, que no evolucionaron, que juntaron materia, que juntaron títulos, que juntaron jerarquía, que juntaron honores, todos aquellos seres humanos que padecieron la pierde de las enfermedades, que es la ambición desmedia de poder, 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 y más poder, son los que trabajaron contra Dios, pero, no hay que maldecirlos, hay que orar por ellos, ¿vién lo que dice la Biblia? Orad por los equivocados, orad por los corruptos, orad por los ladrones, orad por los sinvergüenzas, orad por todos los que equivocaron sus caminos, porque ellos no serán del reino de los cielos, irán a donde a leer Coulous, de nuevo con los dinosaurios, con los plesiosaurios, a comenzar una incipiente evolución, porque queridos hermanitos y amigos, ¿quién se llevó un centavo de la tierra cuando regresamos a nuestra verdadera vida, que es etérea, eterna, inmortal, que es la vida astral? Porque nosotros somos igual que Dios, energía, igual que la Virgen, energía, igual que Jesús, igual que todos los maestros superiores, todo el universo está poblado, pero son todos energéticos, nosotros Dios nos presta, por 50, 60, 70, 80, 100 años, un cuerpo biológico, que sufre hambre, sufre sed, enfermedades, evolucionamos, solo a través del dolor, el dolor, la pena, la tristeza, la angustia, así aprendemos en esta escuela terrenal que se llama tierra, acá venimos a penar, acá venimos a sufrir, el infierno no está allá, mentira, el infierno está acá, acá venimos a aprender a sufrir, por eso que cuando regresamos a nuestra verdadera vida, que es etérea, que es eterna, y es inmortal, hay imagen y semejanza de Dios, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro campo estructurador de la forma, nuestro patrón genético, y todos los componentes energéticos, aquella es la verdadera vida, y saben por qué hablo de esto, porque Dios me dio la oportunidad, de morir tres veces, un accidente de aviación, un accidente con siete vueltas en un automóvil, y en un quirófano, entonces me dejaron llegar a ese túnel brillante, amarillo, verdoso, ver las 24 jerarquías superiores, que leen nuestro libro energético, que nosotros llevamos junto con el alma, con la mente, con todos los demás integrantes energéticos, y allá arriba, las jerarquías superiores leen ese libro, que gracias a Dios, nadie lo interpreta en la tierra, porque si no lo adulterarían, o lo comprarían, eso no se compra, no se vende, ni se interpreta acá en la tierra, allá arriba, ellos, las jerarquías superiores, que son 24, no son 12, una gigantesca mesa, lo leen, y nosotros, impávidos, silenciosos, callados en la boca, escuchamos lo que nosotros escribimos acá en la tierra, y ahí están los errores, los desaciertos, las culpas, las malas acciones, o las buenísimas acciones, hijos mansos y humildes, que ayudaron a todos, sirvieron a todos, perdonaron, por eso queridos amigos, hay un solo camino, un solo y no hay otro, lo que hizo Jesús, amar, amar y amar a todos sus semejantes, servir, servir y servir a todos sus semejantes, y perdonar, perdonar y perdonar, a todos sus semejantes, y esperar así, la justicia divina de Dios, mientras oramos, meditamos, y tratamos de servir cada día, haciendo una acción buena, sin odiar, sin tener rencores, pasiones, bajas, etcétera, etcétera, eso es lo que nos queda, a toda la raza humana, y esperar la justicia de Dios, que solo él arrebatará, a sus 144 mil hijos mansos, humildes, que nadie sabemos, si serán 400 millones, 500 millones, o 600 millones, el 10%, de los 6.500 millones, que somos hoy, de acuerdo a las estadísticas, de Washington, oremos, bendigamos a todos, y amemos a todos nuestros hermanos, nada más, esta, es nuestro único camino hoy, vuelvo a repetir, servir, perdonar, y amar, a todos nuestros hermanos, Dios bendiga, a todos los habitantes, de todos los pueblos del cono sur, que integrarán, la nueva civilización, que vivirá, mil años de amor, bondad, y respeto, bajo el reino del nuevo Mesías, Cristo Jesús, que ya está en la tierra, quien quiera creer, que crea, quien quiera no, que se cruce de vaso, y espere, nada más, que Dios bendiga a todos, amén.